Hola caracolas y bienvenidas una vez más al canal. En el video de hoy les voy a compartir un poco de nuestra escapada a Lancaui. Nos vamos cuatro días y estoy muy contenta. Ya estamos en el aeropuerto, por eso es que estoy así grabando aquí como escondidas porque tengo aquí el móvil sujetado con el bolso. Pero bueno, ya estamos esperando para embarcar y estoy muy emocionada. Así que bueno, les voy a estar compartiendo esto, espero que les guste. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, regálame un me gusta y recuerda también seguirme en Instagram. Recuerda que estoy muy activa por allí, así que nos vemos allí. Y ahora sí que no me enrollo más y vámonos para Lancaui. Mira, esta es nuestra habitación. Cuando entramos se ve así. Y tenemos aquí nuestras maletas y aquí un armario y el minibar. Aquí tenemos una cómoda. Este hotel nos encantó porque es un hotel como diferente. Me encantó que era como lleno de color, me parecía muy divertido. Y eso me gustó mucho de este hotel, así que por eso lo escogí. Mirar, me encanta. Aquí es muy chulo la cómoda. Mirar la silla, el espejo, es que me parece todo como, no sé, como que todo tiene unos detalles súper chulos. No sé, me pareció divertido. A mí me gusta mucho. ¿A ti te gusta, mi amor? Me encanta. Muy bien. Entonces mirar, ah, por aquí tenemos un jardincito. Vamos a salir por aquí. Tenemos dos sillitas. Aquí si queremos desayunar o tomar algo. Otra sillita allí. Tenemos una bañera aquí afuera. Está súper bonito, la verdad. A mí me encanta este cuarto. Y ahora, el baño está por aquí. Mirar, el baño está así. Y aquí está la ducha. Estas duchas me gustan mucho. ¿Qué es la impresión del hotel? Muy chulo, muy quiso. ¿Te gustó? Me gustó, muy diferente. Diferente, sí. Muy buena idea. Hemos venido a comer. He hecho buena elección, ¿no? Hoy venía a comer al Clubhouse. Bueno, ahora sí, esto se puso bueno, ¿eh? Vamos a probarlo. ¿Está rico? Hemos pedido comida local y está deliciosa. Estamos en el Teemongyong Nike Market. Se ve súper chulo. Se ven como muchísimos, muchísimos puestos. Este mercado es los jueves aquí. Y teníamos muchas ganas de venir porque, por supuesto, es jueves. Entonces, vamos a ver qué hay. Se ve que hay como mucha comida. Y, no sé, estoy viendo como pescado. No sé, a mí me encantan estos mercadillos. Da igual, aunque sea de comida, de fruta, de ropa, de artesanías, de todo. Me encantan los mercadillos. Estas son unas brochetas de pollo con salsa de maní, de cacahuate. Están buenísimas. No sé, a mí me encantan los mercadillos. Definitivamente lo mío es comer y me vuelvo loca en estos mercadillos probando cosas diferentes. Mirad, esto es como un crepe relleno con cacahuates y maíz. Pero es como muy crujiente y está calientito. Vamos a probarlo. ¡Qué bueno! ¡Está buenísimo! ¡Me encanta! Quiero probar muchas cosas. Me falta estómago. Esta fruta me encanta. Exactamente aquí no sé cómo se llama. Pero mirad, es como mamoncillos y están muy ricos. ¡Vamos! 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 Nos hemos levantado tarde pero alcanzamos a desayunar. ¡Vamos! 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 Hemos llegado al teleférico de Lancagui. Vamos a ver qué tal. Está súper súper chulo. Bueno, por lo que hemos visto y por lo que hemos leído. Así que este como que este plan no me lo quería perder. ¡Vamos! 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 Para la próxima, por si algún día vienen a Lancagui, compren los tickets por internet para que se ahorren la fila. Hoy, afortunadamente, no hay mucha fila, pero dicen que suele haber muchas filas, muy largas, pues. Y con el calor que hace aquí, pues como que se hace insoportable. Así que mejor que lo compren por internet. Y si les doy esta recomendación, es por experiencia propia. Estamos haciendo la fila. He tenido que comprar este abanico porque moríamos de calor. Aquí, casual, sudando en la primera parada. Camino a la segunda parada. Amor, ¿qué acabamos de comprar? Un llavero. Un llavero, no. Un llavero de corazón. Un llavero de corazón. Un llavero de corazón. Un candado. Es un candado. Porque mirar, aquí en este puente, en la segunda parada que hemos hecho, es para poner candados. Aquí pone la gente donde les mostré el candado del amor. Entonces mirar, esto está lleno de candados por aquí. Y del amor y la amistad. Y hay más candados y más candados. O sea, que son como unas... ¿Qué serían? Como unos 8 euros. Más o menos. Mirar, está todo lleno de candados. Y se ve súper bonito. Y obviamente, yo que soy la antojada número uno, dije, pues, yo también quiero mi candado. Todos son de los mismos. Son de estos. Este corazón que lo había en diferentes colores. Mirar. Juanjo y Marcela. Ay, qué lindos. Esto puede ser un poco cursi, pero es que, ¿qué se le va a hacer? Yo soy así y cuando uno es cursi, pues es cursi. No lo voy a disimular, ni a ocultar, ni nada. Es que nos gustó mucho y no lo quiero dejar aquí. Me lo quiero llevar de llavero. Para mí, para siempre. Para guardarlo de recuerdo. De nuestro viaje. Mirar, va aquí. Oh, aquí queda un trocito de nuestro amor. Se ve mucho lindo. Se ve mucho, mucho lindo. Se ve mucho lindo. Se ve muy lindo. Y es muy cursi, pero no. No lo voy a dejar. Es demasiado lindo. Y lo necesito mi llavero. Vamos, mi amor. Queríamos ir al puente y resulta que no estaba incluido en lo que habíamos comprado. Así que nos ha tocado ir y comprar unos tickets nuevos para ir al puente. Y estamos aquí esperando porque por todo es fila, por todo espera y por todo paga. Para todos vas a hacer una foto. Si. Que te quieren vender. Si, es verdad. En toda parte, en cada parada cuando llegas. No, incluso antes de subirte al teleférico cuando llegas, prum, foto. La primera parada, prum, foto. Y es como que, mmm, te la tienes que hacer. Si, te la tienes que hacer. No quiero fotos. No pasa nada. Es mi trabajo. Tengo que hacerte la foto. Si no la quieres, no pasa nada. Y nosotros, pues vale. Yo poseí todo en plan, pero igual no la iba a comprar. Mira, ¿cómo bajas? Dios. Y hemos pagado porque pueden haber dos opciones. Bajas en escaleras que tienes que pagar para bajar las escaleras, flipa. Y luego hay otra opción que es como un ascensor. Entonces las escaleras eran más baratas, pero hace un calor horroroso y pues como que no mola bajarte, no sé, como 400 escalones. Entonces hemos decidido ascensor y subírtelo. Hemos escogido en el ascensor, pero estamos aquí esperando y es horrible el calor. Y los ascensores van como 40 personas en un ascensor. Adivinen qué. Hemos pagado y nos hemos puesto en la fila, pero el calor era horrible y esa fila no se movía nunca. Nunca. Para al final ver un puente que lo habíamos visto desde la parte de arriba. Así que cancelamos el plan y mirar, mirar el puente. Desde aquí está buena foto. Ese es el puente al que finalmente no fuimos. Era simplemente caminar ese pedacito del puente. Y finalmente vamos aquí en el teleférico solitos. Mi amor. Ya solo ir solitos aquí ya valió la pena la espera que nos tiramos ahí. Es que llevamos un rato esperando. Vamos a mirar las vistas desde aquí. Ay, qué bonito, por favor. Estamos solos. ¿Podemos brincar? ¿Saltar? No, no. Te voy a dar mucho el amor. Listo, ya hemos acabado. Hemos vuelto otra vez aquí a la parte de abajo. Ha sido muy bonito. La verdad que vale la pena. Yo creo que vale la pena ver el teleférico. O sea, si vienes aquí vale la pena hacerlo. Creo que es más que suficiente el plan básico. Que tienes unas, dos paradas. Y tienes la entrada al museo de arte en 3D. Y es allá hacia donde vamos. Así que... Hemos hecho una parada técnica para comernos un helado. Pero están rezando. Así que... Lleva 15 minutos de más rezando. De rezo extra. De rezo extra. A pecado. A pecado, sí. A pecado, entonces... Tiene un poco de rezo extra. No mentiras. Pero sí. Cuando salgamos. Pues vale. Ya van a acabar. Sí. Llegado al museo en 3D. Y tenemos que quitarnos los zapatos. Les voy a explicar un poco lo del museo este en 3D. Es súper súper chulo. Me ha encantado. Es muy divertido. La idea es... Están todas estas... Todas estas paredes así ya pintadas. Y te explica exactamente dónde tú te tienes que parar. Y cómo debes de hacer la foto. Para que le hagas... Para que te quede chulo y te quede como el efecto 3D. Mirar. Mirar, ¿ves? Aquí te pone, por ejemplo, que aquí te tienes que parar. Que esta foto la debes de hacer en vertical. ¿Vale? Para hacer esta foto, por ejemplo, que te da el efecto... Corre. Corre. Se me cortó. Entonces les estaba contando. Aquí te dice dónde pararte. Tú te paras aquí. Y ya verás el efecto que hace en la foto. Es muy divertido. ¿Vale? hemos terminado el museo de la ciencia me encantó, fue súper súper divertido y nos hicimos como mil fotos algunas se nos escaparon, no las hicimos todas pero es porque a veces no podías porque había muchísima gente pero adivinen qué, he vuelto al helado Chau! Hemos llegado a la casa a la casa, al hotel al hotel, una adultzita nos hemos cambiado y ahora vamos a Atenas y ya está, ese es el plan así que miren, miren lo que hay aquí abajo Les quisiera mostrar exactamente lo que estamos comiendo pero no se ve así que Ustedes hacen una idea una barbacoa de seafood o sea que Buenos días Ahora vamos a desayunar y hace un día precioso Nuestra idea hoy es pasárnosla el día entero literalmente tocándonos Ustedes saben que no vamos a hacer nada vamos a hacer playa, piscina relax Llevamos un buen rato en la piscina mira pero hemos estado en el bar de la piscina super chulo ¿Buceandas? ¿Estás buceando? No, que buceando ni que nada Hemos nadado 5 minutos y ya nos hemos sentado en el bar en nuestra salsa tomando cócteles y bla 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 así que hemos estado por eso un poco ausentes ahora ya estamos aquí en la tumbona super relajados ahora sí a tomar un poquito del sol y hoy ese es nuestro plan relax, piscina puede ser que vayamos a la playa puede ser que no no se sabe igual nos vamos a hacer un masaje ¿Está lejos la playa? no, la playa está aquí mismo pero podríamos también hacernos un masaje como puede ser que estábamos super a gustito en la piscina comiendo bebiendo y de repente para llueve aquí no se ve bien pero llueve muy muy duro así que cambio de planes estamos aquí a la sombra y este coco está buenísimo a mi me encanta comerme el coco así hoy es nuestro último día bueno no será nuestro último desayuno pero es nuestro último día porque mañana nos iremos después del desayuno así que a ver cómo se presenta el día de hoy mira estamos nuevamente relajados hemos estado tomando coctelitos allí en la barra pero no me llevé el móvil para mostrarles pero nuevamente hoy hace un día precioso hemos tenido mucha suerte porque nos llovió nada una horita ayer y ya está por lo demás ha estado un día estupendo o sea que hemos podido disfrutar al máximo de estas vacaciones y vamos a seguir disfrutando de las pocas horas que nos quedan hemos llegado a Cuba vamos a ir hacia la la plaza como plaza de la águila así que me ha traído esto porque de verdad que es que el calor pega pero pega duro y es súper bonito la verdad que me ha gustado mucho y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un poco picante. Hemos vuelto a la piscina. Hacía demasiado calor. Y qué mejor que un buen chapuzón. Mirad, además está súper tranquilita. No hay nadie. Estamos aquí nosotros y muy poca gente. Relajándonos. Ya vamos en el taxi. Sí, ya se acabó nuestra vacación. Pero lo único bueno es que ya vamos a ver a nuestros nenes. Miren qué bonito está el día. La verdad que aquí los días cuando veníamos nos marcaba que iba a haber tormenta. Y nosotros dijimos, no pasa nada. Esto ya nos ha pasado en algunas ocasiones que marque tormenta, pero realmente no hay tormenta. Y dijimos, nos arriesgamos. Y la verdad que nos hicieron unos días espectaculares. Clima genial. Miren qué bonito está el día. Estamos tomando un cafecito. Y un muffin de banano. Al final no desayunamos en el hotel porque íbamos muy justos de tiempo. Así que ya estamos esperando. Miren qué bonito está el día. Estamos en casa. Y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra super escapada. La verdad que lo pasamos muy bien. Disfrutamos cada momento. Ay, no. Intenté todo el viaje como mostrarles los monos. Porque veíamos monos por toda parte. Pero justo cuando iba a grabar, pues no habían monos o se iban. Así que, bueno, fue como un fail. Pero bueno, no pasa nada. Ya está. Ya estamos en casa. Juanjo perdió las gafas. Las perdió en el hotel. Pero bueno, por lo demás. Todos sin contratiempos. Ya simplemente esperando a Pancho y a Trupa que ya están por llegar. Y ya está. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones de YouTube. Para que YouTube te informe cada que suba un nuevo video. Ya está. Les dije, regálame un like también. Recuerda que nos vemos en Instagram. Donde últimamente estoy muy activa por allí. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.